A pleno, a pelo, a pelo, con Barbie Veterale A pelo, a pelo, a pelo, con Barbie Veterale Bienvenidos a esta clase de gimnasia en POP 115 A pleno, a pelo, a pelo, a pelo, a pelo, con Barbie Veterale La posición de la bailarina A pleno, a pleno, a pelo, a pelo, con Barbie Veterale Bien, chicos, bienvenidos a las clases de gimnasia Hoy vuelve al país, Dona, y viene con Dorita ¡Vamos! ¡Vamos, la chica, Dona! ¡Dorita! ¡Dorita y los boletes, Dona! ¡Me encanta! ¡Te extrañamos, Dona! Te jugamos a hacer algo en el baño, ¿eh? ¡Chica, chica! ¡Dorita! Bienvenidos, porque siempre tenemos una excusa Porque nada puede pasarse sin hacer gimnasia ¿Y cómo? ¿Qué pasa una semana? Deturó una semana a la Navidad ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Qué? Ir a comprar los regalos de Navidad ¡Uh! Entonces, con un trotecito suavecito hacemos ¡Rapidito, rapidito, me acordé del regalito! ¡Rapidito, rapidito, me acordé del regalito! ¡Rapidito, rapidito, me acordé del regalito! ¡Vamos! ¡Rapidito, rapidito, tranquila, eh! Me acordé del regalito Rapidito, rapidito Me acordé del regalito Rapidito, rapidito Me acordé del regalito ¿Quién de las dos? Dona La de verde La de verde, la barba engaña Pero el ojo de loca como el que tenés vos Señora del SAP, la verdad Se mueve para los costados No se mueve con esto El otro se mueve en el lugar Un alma digna Miremos cada uno como se mueve Rapidito, rapidito Me acordé del regalito Rapidito, rapidito Me acordé del regalito Mira la otra Rapidito, rapidito Me acordé del regalito Ay, pero que veloz que estás Ahora cambió Vamos, vamos, otro ejercicio más El mismo lugar así trotando de a poquito Saltando a la soga con las manitos Quebrando muñecas como loca Para, dila que quedó solito Para, dila que quedó solito Le compré un huesito Para, dila que quedó solito Le traje un huesito Para, dila que quedó solito Le traje un huesito Para, dila que quedó solito Le traje un huesito Para, dila que quedó solito Le traje un huesito ¿Dónde pueden seguir las clases, profe? Por favor, esta clase la tienen que ver por el canal de YouTube Y por Radio 101 Si vamos Para Dina que se quedó solito Acá traje un huesito Para Dina que se quedó solito Acá traje un huesito El público que se acerca a la puerta Y nos está diciendo que nos ama Ponete a hacer gimnasia, tonta Que llegas divina a fin de año Para Dina que quedó solito Acá traje un huesito Para Dina que se quedó solito Acá traje un huesito Para Dina que se quedó solito Acá traje un huesito Pero que ímpetu le pones, Dora Para Dina que se quedó solito Acá traje un huesito Esto es hacer gimnasia contenta Que se les grave la cara de Dora Porque Dora te da ganas Te da fuerza Y vamos a respirar Levantamos los brazos Hacia el cielo Mucho los brazos Contamos hasta cinco Contriniéndolo Ella cambió la malla Y el público queda muy bien Es con flores Se te nota el pito Turquesa y rosa ¿Cómo que se me nota el pito? Estúpida Pero agárratela con esa Dora, matala ¿Cómo se me va a notar el pito? Estoy recontratrucada A ver, ¿cómo está el pito? ¿Pero cómo se me va a notar? Mirame Le digo a la gente afuera Mirame el pito Me dice que estoy fantástica Estoy hinchada Pero Está inflamada Me vino Estoy en esos días de las minas Comete la cese, gordo Vamos Vamos Otra respiración más ¿Cómo me vas a decir que se me nota el pito? La concha Está diciendo le cosas a un compañero Dime, dejaste indignado Por lo bajo Para que no le diga que se le note el pito Suelto, suelto, suelto Miramos La última Y volvemos Porque somos Putos maricones Tragaleches Vamos Que se quede muy claro Putos maricones Tragaleches Vamos Estiro los brazos adelante Y después para el costado Para adelante Para el costado Para adelante Para el costado Para mi hermana la culona Una tanga muy glotona Para mi hermana la culona Una tanga muy glotona Para mi hermana la culona Una tanga muy glotona Para mi hermana la culona Una tanga muy glotona Para mi hermana la culona Una tanga muy glotona Para mí Ella se hace la sexy Para mi hermana la culona Una tanga muy glotona Para mi hermana la culona Una tanga muy glotona Para mi hermana la culona Una tanga muy glotona Para mi hermana la culona Una tanga muy glotona Vos andás por la calle comprando regalos en un shopping Y todo en buen momento para hacer ejercicio Para mi hermana la culona una tanga muy glotona Para mi hermana la culona una tanga muy glotona Para mi hermana la culona una tanga muy glotona Y lo vas repitiendo en la calle Para mi hermana la culona una tanga muy glotona Para mi hermana la culona una tanga muy glotona Y así sucesivamente Vamos a otro ejercicio más Que nos ponemos en la espalda La espalda en la pared Y hacemos Ben Corvo sacando la pussy para adelante Trajo un regalito para el chongo curioso Un pito grande y hermoso Trajo un regalito para el chongo curioso Un pito grande y hermoso Trajo un regalito para el chongo curioso Un pito grande y hermoso Trajo un regalito para el chongo curioso Un pito grande y hermoso Trajo un regalito para el chongo curioso Un pito grande y hermoso Tienes que poner orden entre la gente que trabaja con vos Porque cada uno hace lo que quiere Me lo está diciendo la señora Me lo está diciendo la supón ministra de vacaciones Y ministra totalmente distraída Te viene a recontramatar Te viene a mí Tenes que volver a la disciplina Tenes que volver a la disciplina Y el otro hace cualquier cosa Y vos Y vos Y vos Y vos Y vos No, no, no te voy a pagar porque hables No, 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 yo no soy mala Soy justa ¿Cómo? Mala 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 Era yo que les he dado la oportunidad Esta es la radiofonía argentina Yo soy justa Justa Lo ineses Necesaria Necesaria Indispensable Sin este momento Esto no funcionaría ¡Cállate! ¡Ah! ¡No sacamos las caretas! ¡No sacamos las caretas! Te fuiste a hacer culiar por un camionero ¡Aclaro, me co! Y ahora venís con un ímpetu tremendo Esto no tiene pas... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué son? ¿Qué somos? ¡Putos maricones tragan leche! ¡Putos maricones tragan leche! Y ahora con fuerza ¡Putos maricones tragan leche! De nuevo en la última ¡Putos maricones tragan leche! Me agacho y quedo en posición de rezo Así Me agacho y quedo en posición de rezo Me agacho y quedo en posición de rezo Y digo Aunque haya poca plata Regale tomate en lata 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 A ver las ganas que le pone vos Regale tomate en lata Aunque haya poca plata Regale tomate en lata Acá estamos trabajando la cola Como podrán apreciarse Ponete de perfil Regale tomate en lata Lo dicen en la clase de... Aunque haya poca plata Mirá que linda que es Uy que lindo el calzoncillo verde Mira como el tuyo Calzoncillo verde Que lindo Acá la gente dice que se te vencieron los elásticos de la malla En Youtube Es igual al calzoncillo de Ricardo García Cuando estaba en una foto Si ojalá lo pudieras encontrar Julio A ver vení Ricardo García en una bañadera Con Adriano Aguirre Y el calzoncillo todo en silla Queremos hacer primer plato A tu sleep divino Lo que más que... Está mirando el hijo Los pelitos Los pelitos Mañana el viernes que viene Te traigo cera y te lo saco todo A ver Aunque haya poca plata Te traje tomate en lata Aunque haya ¿Voy a traer cera la próxima vez Y hacer depilación en vivo? Si Yo tengo Voy a traer Voy a hacer una sesión de peluquería Cera fría Cera fría Cera fría Cera fría Voy a traer cera Y voy a traer peluquera Pe... Que... 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 Voy a traer... Las bandas Tijeras Voy a traer ruleros Y esto se va a transformar En una peluquería Aunque haya poca plata Te trago Te traje tomate en lata Aunque haya poca plata Te traje tomate en lata Vamos al próximo Vamos al próximo Y vamos a hacer esa apoyada Contra la pared Inclinada Entonces subo una pierna Subo la otra Y vamos a decirle Como que el marido A la mujer Le dice esto Me pongo este moño hermoso En este bulto gomoso Me pongo este moño hermoso En este bulto gomoso Porque estamos trabajando Brazos y piernas Chicas Me pongo este moño hermoso En este bulto gomoso Me pongo este moño hermoso En este bulto gomoso Me pongo este moño hermoso En este bulto gomoso A vos te va a quedar bien Me pongo este moño hermoso En este bulto gomoso Me pongo este moño hermoso en este bulto Como saber vos, insurrecta Insurrecta, le digo Me pongo este moño hermoso En este bulto gomoso Es que gomoso que estás Me pongo este moño hermoso En este bulto gomoso Me encanta, vamos a respirar porque si yo estoy cansado un poquito Tengo que respirar y recupero un bulto Cuando respiran Están haciendo una relajación Después de un cheque se ponen un moño hermoso En ese bulto gomoso Se sabe si está Haciendo fuerza o relajándose Ahí se va, ahí tira para abajo Respiremos y hacemos fuerza, claro Respiren cuando van para arriba Hacen fuerza Pero gritan, no se sabe bien por qué Uca, chaca, uca, chaca, uca Porque que somos Putos maricones, regaleches Pregámoslo más suave porque es relajación Putos maricones, regaleches Ahí recuerdan que son homosexuales Que se la toman todas y se la tragan Putos maricones, traga leches De nuevo Putos maricones, traga leches Y vamos a seguir con el ejercicio Me pongo este moño hermoso En este bulto gomoso No Me pongo este moño hermoso En este bulto gomoso Pues vamos al ejercicio Vamos a la rutina Y tranquilo Ai Ay Porque ye Porque woo Porque ye Porque ye Porque ye Opa, opa, upa A moverse putos Vamos Cruzo piernas para atrás Se está arreglando para mover la gente atrás. A mi abuela con ternura, una linda dentadura. A mi abuela con ternura, una linda dentadura. A mi abuela con ternura Una linda dentadura A ver vos, nena A ver ¡No, hermano! ¿Cómo dijiste? A mi abuela Dictadura A mi abuela dictadura, dice A mi abuela dictadura Qué insurrecta Qué gorila que es esta adora A mi abuela con ternura Esta linda dentadura A mi abuela con ternura Esta linda dentadura Yo me dejo Me encanta, me encanta Vamos al próximo ejercicio Donde estamos de espalda Y donde mostramos totalmente la cola Y hacemos así La gorda nos acuerda todo Entonces vamos Para la trola Así, sacamos cola Ahora está mirando a la pared Y está Para la trola de la vecina Este puño con disciplina ¡No! Uy, no Chico, por favor Para la trola de la vecina Los pantalones Cómo les quedan bajos A los muchachos Que hacen el gimnasio Para esta trola de la vecina Este puño con disciplina ¿Cómo se le marca la cola a Dorita? Para la ver Pero miren eso Para la trola Muy bajo Para la trola de la vecina Este puño con disciplina Para la trola de la vecina Este puño con disciplina Está papá en la tercera Para la trola de la vecina Este puño con disciplina Me encanta Dorita Te viniste así medio volada En heroica En loca Pero estás aprendiendo Lo que es disciplina Y a mí todo eso Me encanta Me encanta Vamos a hacer el último ejercicio de hoy Y nos vamos a hacer Vamos a hacer el de saltar a la soga Porque era muy Ay, tú hiciste formailar Los de Anson Fred Esto, ¿no? Los Rayson Fred Me encanta No sé inglés Pero más o menos en la fonética Rayson Fred Rayson Fred Y vamos Aunque Me agacho Eso Me agacho Y posición de rezo Que eso fue lo más pedido Recién en el canal de YouTube Acabo de fijarme Canal de YouTube De Pop Radio 101 Alguien podría ir leyendo Los mensajes de YouTube A ver, lee Leemos que estás Claro que sí A ver Dorita está sublevada Nos dice Está motinada No era así antes Viste Estás muy volada En fama ahora, ¿eh? Sos la Nelly Olson de Pop ¿Me estás tratando de mala? ¡Sos re mala! ¿Me estás tratando de mala? ¡Muy mala! Ah, callate, puto No vas a abrir más La semana que viene ¿Y de esta qué dicen? Sí Habla tan mal inglés Como yo la Barbie Dice Nat Bloqueala Sos genial Barbie Te necesitamos Sí, sí, sí En estas clases de gimnasia La verdad que yo les tengo que decir En dos semanas Gracias a mi gimnasia de apelo He bajado cinco kilos, chicos ¿Para cuándo la clase libre En la mireda? Ay, no sé Cuando entre la temporada de invierno Mejor Porque, viste Yo llego a salir afuera Con este calor El puto se desmaya Como Carmen Barbieri En Movete con Carmen Vamos al último ejercicio de hoy Que vamos a rememorar El primero de todos Aunque haya poca plata Regale tomate en lata En esta posición Así Vamos Tipo rezando Me agacho Y posición de rezo Así Así, así Aunque haya poca plata Regale tomate en lata Aunque haya poca plata Regale tomate en lata Aunque haya poca plata Regale tomate en lata Gracias Gracias, gracias Por acompañarnos Una vez por semana En este apelo Apelo Con Barbie Veterale Tú puedes Tú tienes que tener la fuerza Tú puedes Hazlo Hazlo Porque si yo puedo Y logré este cuerpo Tú también lo puedes lograr Ahí hablo neutro el puto Nada Nos vemos hasta la semana que viene En otra emisión Habla bien De apelo Con Barbie Veterale Chao Chao Ay los plomos Chao chicos Les he dado mi vida Siempre lo reconoce A mirar de Veterale Con dones Apelo 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 Con Barbie Veterale Chao 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 Y dice Chao Esta es Chick En 9 Roger